En este vídeo te reto de dejar tu like con el dedo meñique de la mano que es el más pequeño, menos de 5 segundos y si lo consigues que dejes también un comentario corriendo pero solo utilizando el dedo meñique y la reto de este vídeo será de 5.000 likes y adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales, soy Kiron, ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal y es donde estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Manu y con Kiron Hola, soy Kiron, bienvenidos a mi canal Dios, pero como es posible que yo sea Kiron y que hay este Kiron Buah, soy tu clon chaval, soy tu clon Y encima con mi nombre, pero, 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 ¿esto qué es? Tío, tío, soy tu clon Bueno, tú eres mi clon, que yo soy el video Os lo explico, o sea, mirad mi nombre de mi cabeza Ah, no, que yo no me puedo ver mi nombre Bueno, encima de mi cabeza pone Tirenka y encima de la cabeza de Tira pone Kiron porque es que mi PC no me dejaba grabar Así que pues estoy grabando en el setup de Tira Y Manu, Tira, bueno, Manu, Kiron, ¿cuántos likes para el próximo vídeo? 5.000 Sí, 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 sí 5.000 likes para el próximo vídeo Y estamos en un nuevo mapichi en el cual, sí, 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 dice Manu, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tenemos que buscar botones y presionarlos Vale ¿Un point level? ¡Pone oh, yeah! Uuuu, presion a Star Vale, presion a Star, presion a Star también ¿No puedo? Si, si Malu dice, si, si no Y entonces que hacemos ¡Ah, ah! Bajar, bajar, bajar ¿Pero por ahí? Pero que todo bugueao What? ¿Qué puedo hacer? Madre mía, como tú seas así ya verás, eh Es como bugs de Minecraft Oh, está ardiendo el templo No, no, apaga el fuego, apaga el fuego ¿Manu? ¿Manu? ¿Qué? ¿Manu? ¡Ay! Vale Que después de pasar y me encontré un botón ¿Qué dices? ¿Ya lo tienes ahí? Que me encontré un botón aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh, está aquí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Nivel 1 completado! ¡Ah! Vale Oye, pero, pero Pero, pero, pero ¿Y ahora qué? ¿Por qué no ha completado? ¡Nivel 1 completado! ¡Oh! ¡Lul! ¿Por qué se ha vierto esto? ¿Por qué se ha vierto esto? ¡Ah! ¡Mío, mío! Pero eso está muy alto, eso está muy alto, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, chaval! ¡Tucha, que me he metido, eh! ¡Nivel 2! ¡Oh! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Venga, voy a encontrar el siguiente botón! ¡Vamos! ¡Vale, pues igual! ¡Este la voy a encontrar yo! Igual, ¿no? Igual, por ahí ¡Encontro una placa de presión! ¡Ostras! ¡Aquí, aquí! ¿Aquí, dónde? ¡En la escalera! ¡En la escalera, en la escalera! ¡Ah, se puede pasar por aquí! ¡Oh, qué onda se puede pasar! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ya está! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¡Venir, venir, venir! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Está Kiron aquí! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Pero que ahora se puede seguir bajando! ¡Aaah! ¡Pues! ¡Claro, tío! ¡Pues vaya! ¡TP! ¡Tirenka! ¡No! ¡TP! ¡Tirenka! ¡Tirenka eres tú! ¡Adiós! ¡TP! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Hay que tirarse! ¡Hay que tirarse! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Ya voy! ¿Qué nos dice por aquí? Ahora Encuentra la manera de que el botón sea puesto porque todavía no ha sido colocado ¡Aquí hay un cofre! ¡Aquí hay un cofre! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Está bloqueado! ¡Ah! ¡Está bloqueado! ¡Aquí otro cofre! ¿Eso está bloqueado? ¡Aquí! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No está bloqueado! ¡Usa la llave para abrir el cofre bloqueado que está detrás! ¡Oh! ¡Dios! ¡Tenemos un problema! Rename me into the answer ¡Tenemos que contestar la pregunta! ¡Oh! ¡Vale! Hay que preguntar ¡Dios caps! Vale, vale, vale A ver ¿Y la pregunta dónde está? Pone Pasa una vez al año dos veces a la semana pero nunca en un día ¿Pasa dos veces al año? Pasa una vez al año dos veces al año Es imposible si pasa una vez al año ¿Cómo va a pasar dos veces a la semana? Oyo que sé tío ¡Está mal traducido! No, no, será verdad pero será algo no sé que no que no es literal ¡El año bisiesto! ¿Cómo? No No, el febrero que tiene 28 días No sé que nunca que nunca en el día Estamos fastidiados, ¿eh? Ya, ¿eh? 5 potions from the chest and put in the hopper Vale, pues voy a meter aquí 5 potions 1, 2, 3, 4, 5 voy a ir haciendo esto al menos Toma por ahí Váil Perfecto vale Hay, hay un cofre debajo del cofre, creo, ¿eh? Ah, no que hay debajo No Hay una mesa que en la festiva hay una mesa que en la festiva Vale, vale, vale ehm Ocurre una vez al año Si vez a la semana Si Pero no Nunca en un día Estos trampa Gente, si sabéis la respuesta ponedla por los comentarios porque ahora mismo me estoy volviendo un poco loco, ¿eh? No puedo abrir el cofre directamente con esto No puedo No te preocupes, que para eso está el señor creativo Vale, vale, dale caña A ver Espera, espera, porque esto no va a ningún lado ¿No? Está tolbado No va a ningún lado Es esta, es esta, Manu Ah, no, aquí hay un yunque El yunque para renombrar, porque es que no hay que renombrar Hay que darle cuando lo renombremos a abrir el cofre Claro Madre mía El truqui no ha funcionado Mira a ver debajo el cofre Mira a ver debajo el cofre, hermano, con tu creatividad ¿Debajo del cofre? Debajo de este cofre, sí, de este, de este De la respuesta, de este Debajo de este cofre A ver Pero que aquí ni nada Pero vamos a ver este cofre ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay nada Ocurre una vez al año Dos veces por semana Pero nunca en un día Tengo una idea Dime la idea Ya he buscado en Google Ya está colocado ¿Qué? Año ¿Ya has abierto? Creo que sí Tiene que funcionar A ver Dos veces ¿Y dónde está? ¿Dónde está el botón? A ver Ahora tiene que haber sido colocado, creo yo A ver si está por aquí No, por aquí no está No funciona No No puede ser No, no funciona No funciona No funciona Tiene que funcionar Es un mes Es un mes Es un mes Es un mes Monz Vale Lo escribo Vamos ¿Un mes? ¿Dos veces a la semana? Tina ¿Dos veces a la semana? Ah, no No puede ser Es imposible Yo lo he renombrado como un mes Por si acaso Ahora No, no Ahora tampoco A ver No, Tina No es un mes ¿Eh? ¡Botón placer! ¡Botón placer! ¡Uy! Era un mes ¡Tina! ¡Era un mes! 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 Ya ya le he dado Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto Fue ¡Placatá! ¡Nivel 4! 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 Vale Tenemos que craftear ¿Has leído esto? No No Ah Find the high wooden plank Ay, 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 ay Y después hay que craftear Un botón Vale A ver si lo encontramos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Si paso por aquí Por aquí no hay nada Si paso por aquí Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no me deja pasar Y por aquí tampoco me deja pasar ¿Encuentra la madera escondida? Ay, mirad en vuestros inventarios A ver Nada No, no tengo nada ¡No, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo! Aquí, en la tolva, aquí ¡Uh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Y crafteo un botón ¡Oh, chaval! Vale Tengo que craftear el botón Y ahora lo dropeo aquí ¡Olé! ¡Uá! ¡Olé! ¡Olé! ¡Nivel 5! Vale, vale, venir conmigo Venir conmigo, venir conmigo Voy, ahí estoy Me dice Siguiente nivel The other one Que eso no sé qué dice Y luego te pone Aquí tienes dos botones En este nivel Vale ¿De qué? ¡Ah! Que lo estaba leyendo al revés Vale Tenemos dos botones Y solo uno nos lleva al siguiente nivel ¡Ah, amigo! Vale Pues Por aquí se puede pesar, ¿eh? ¿Sí? ¿Se puede subir? Vale, vale, vale Voy, 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 voy Por este lado también Vale Pero ya está Ya no se puede subir Por aquí no hay nada Ay, por aquí no me deja subir No Está cerrado Y botones en la pared no hay Vale No A ver, ¿algún agujero por el que te puedas caer también? ¿O que puedas atravesar? ¡Aquí hay uno! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde antes? En el fuego ¿En el fuego otra vez? ¿Pero si acabo de mirar yo? A ver Pues estás ciego ¿Qué dices? Vale No me lo creo Pues eso no era ¿Qué dices? Lo que me ha pasado ¿Qué te ha pasado? Fallo Estoy dentro de una base de crafteo ¿Qué? ¿Qué es esto? Me pone It's lucky On the right button On the ground button ¿No me lo dice? No Oh, es las consecuencias del fallo Ostras, chaval Y el fallo es el parkour Y el fallo es el parkour Y el fallo es el parkour No pasa nada con esto Vale, a ver Vamos No pasa nada El castigo conmigo no es un castigo Vamos, Manu, dale calla al castigo Soy conmigo sin un castigo, mira No puedo saltar Es una que seca Pero, pero, pero Y esto como Oh, ya, 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 ya Que no puedo Dímelo a mí, tira No puedo Te pasa a mojar Te pasa a mojar Ven que te empujo Te empujo Te pasa a mojar Que no puedo subir Está muy lejos Toma, Kiron No, Kiron Que malo soy, tío Me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado, Tina Que malo soy, chaval Abre, abre, abre Madre mía Vale 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 Vale, me lo he pasado, me lo he pasado Oh, mira el botón Mira el botón Lo que estaba diciéndote es que ponía Aquí pone Jaja, solamente había un botón en el templo Te he hecho una broma ¿Qué dices? Este no es correcto No Déjame darle, que no puedo Dale, dale Aquí está, Héctor Pero, ¿por qué me metiste a mí en el último? ¡Completado! Vamos Porque soy el verdadero, chaval A ver si aprendí Ah, vale Vale, sí Level 6, level 6, level 6 Está inundado Ostras, ¿y cómo respiro? Ay, no, no, no Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oh, Dios, mira cómo mola Ay, mira, que veo un botón ¿Qué dices? ¿Dónde? Sí, sube, sube ¿Dónde? Míralo Oh, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué? ¡Toma! Sin leer nada se lo ha completado ¿Qué máquina? ¿Lo ha conseguido? ¿En serio? Vamos, vamos, vamos Madre mía, chaval Level 7, level 7, level 7 Ahora ya no hay fuego Ya no hay fuego Ya no hay fuego Eh, mira ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué has visto? ¿Qué has visto, Kiron? ¿Qué has visto, Kiron? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Right click me for a jump boost! ¡Oh! ¡No! No tengo jump boost, ¿no? No, 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 no Sí, sí que lo tienes, sí que lo tienes ¿Sí? Sí, sí que lo tienes Sí, sí que lo tienes Sí, lo tengo ¡Oh, oh! ¡Equí una salida! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Way! ¡Lo tengo! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado! ¡Veo todos los templos! ¡Oh, yeah! ¡Hemos escapado! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Ya está? ¿Cómo, cómo, cómo pasa? No, 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 no creo, no ¡Ah, vida! ¿Dónde, dónde? Esto podemos entrar Pero aquí está bandido Pero aquí debe haber algo seguro Aquí sí que hay algo ¡Ay, un volador ahí arriba! ¡Ay, cuando el jump boost! Cuando el jump boost ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Placata! ¡Neeeee! ¡Ostras, quiero! ¡No, no veo tu cara! ¡Veo tu cara! ¡Debajo! ¡Mira, enséñamela! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, nunca se había visto en la cara, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nivel 8! ¡Nivel 8! ¡Vale, estoy aquí! Y ahora tenemos que buscar el botón A ver ¡Buscar! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¿Lo he encontrado? ¡Alto viene, mira! ¡Lo he bugeado! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Tenemos un problema! ¡Oh, chaval! ¡If you more than 32 right clicks! ¡In this thing! ¡Click sumo un zombie! ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¡Espérate, espérate! ¡Vale! ¡Hay que invocar zombies! ¡Y matarlos! ¡Y lanzar 32 de carne aquí! ¡Sí, para poder irnos! ¡Vale! ¡Pero no puedo dar más de 32 clics! ¿Tienes espada? ¿Tenéis espada? ¡Sí! Le da clic derecho al cartel de Berkley Forgear y te da ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Onte! ¡Docie! ¡Docie! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Vamos a operar con quince a ver si nos llega, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Ya tengo uno! ¡Aca! ¡Una! ¡Voy a enfocar! ¡Voy a enfocar más! ¡Vale! ¡Voy a enfocar más! ¡Adiós! ¡Que os pasao, malo! ¡Que os pasao! ¡La dificultad es diversión! ¡Dios! ¡Pero esos son muchos clics! ¡Y no nos podemos pasar! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me acorralan! ¡Que me acorralan! ¡Que me destrozan! ¡Que me destrozan! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cuántas tenéis? ¿Cuántas tenéis? ¿Cuántas peces están? ¡Ocho! ¡Ve! ¡Veintiuno! ¡Dios! ¡No! ¡Pero que me dices! ¡Vamos! ¡Dios seis! ¡He matado a los zombies! ¡Holo! ¡Tengo once, tengo once! ¡Vale! ¡Toma, toma! ¡Toma las mías! ¡Te doy 33! ¡33? ¿Pero que me dices? Vale, drop 32. Vale. Eh... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Vale, 31. ¡32! Vale, ya los tengo. Los dropeo aquí. ¡Placata! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y lo completamos! ¡El nivel 8! ¡Nivel 4! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! Este nivel es un laberinto invisible Si quieres hacerlo más fácil Busca un casco de oro Y póntelo Y hará que los bloques invisibles Se conviertan en bloques de oro Au, au Porque ha pegado sola Segurísimo, segurísimo 100% ¿Dónde? No lo sé, pero seguro Escondidos, seguro que hay escondidos Hombre, ¿sí? A ver ¿Dónde estás? A ver, ¿quién lo encuentra? A lo mejor lo he encontrado Se están batirando Yo no veo nada, ¿eh? Yo por si acaso me voy a intentar hacer ya el laberinto Vale Voy a intentar encontrarlo yo mientras A ver si lo pillo Yo creo que es troll, ¿eh, Manu? ¿Ya lo tienes? Tira que está riendo, ¿eh? No, no lo tengo, no lo tengo A ver ¡Ah, lo tengo! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Veo todo el laberinto! ¿Lo quieres? ¡Veo todo el laberinto! ¡No! ¡Póntelo, póntelo, póntelo! ¿Lo tengo puesto? ¡Oh! Estoy aquí, estoy donde el botón Pero ya no, ya no, ya no tengo el poder ¿Por qué, por qué lo tengo yo? ¡Oh! ¡Hora! ¡No! 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 ¡장이oma, ya activa, ya activa! ¡Se les activa! ¡Oh, no, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, no, bueno! ¡Vale, otra vez! ¡Dijaos muertos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Llegué! ¡No tengo ni idea! ¡Llegué! ¡Madre mía! Me teletransportaba el poder a mi cabeza, ¿sabes? ¡Para, pero no tengo que ir ahí! ¡Para, pero no tengo que ir ahí! ¡Vamos! Estoy abajo, estoy abajo, bajad conmigo ¡Nivel 10! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate, que aquí pone que ningún botón funciona Que encontremos la salida ¡No me diga! ¡Sí! Y nosotros calcamos el botón ya ¿Por qué? ¿Por qué no need of these buttons work? Eso es ningún botón funciona ¡Exacto! Pues nada, que ya encontró la salida ¡Ya! ¡Ya encontrado! ¡Vamoo! ¡Madre mía, chaval! ¡Venid conmigo, venid conmigo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hi, my name is Mark! ¡I need your help! ¡Por favor, ayúdame con mis... ¿Con mis qué? ¡Con mis cosas! ¿Qué son juegos? Bueno, con mis cosas, ayúdame a encontrar mis cosas ¿Las azadas? Varias cosas ahí, vale, vamos a pillar eso Place the cake here Ah, vale, tenemos que encontrar una llave Vale Pone, pone una de las esquinas de este mapa Se abre cuando te acercas ¿Eh? ¡Aquí! ¿Qué dices? ¡Oh, está aquí! ¡Lol! A ver, ¿qué hay? Vale, dos azadas Vale, tomadme una azada Vale, pues justo, no, no, pues justo, 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 justo Tienes que intercambiarla al aldeano ¿Ah, en serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aldeano ¡Oh! ¡Pone un botón! ¡Vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡Y pone la llave aquí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Eee! Y me dice que... ¡Ah, vale! Que tengo que bajar por aquí ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Level 11! ¡Vale! ¡Piso esto! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ay, hacerme la pregunta, hacerme la pregunta, hacerme la pregunta! ¡Vale, voy a tepearme! ¡No, pero no te tepees, no te tepees! ¡Que la pregunta estaba ahí en el otro lado! ¡Dice, no! ¡Decía, decía, pisa la... ¡Ah! ¡No, cuando se lo pilla esto! ¿Cuándo Minecraft se ha creado? ¿Cuándo Minecraft se ha creado? ¿2005, 2009, 2010? ¿O 2003? ¿Cuándo fue lanzado? ¿Cuándo fue lanzado? Es que puede ser diferente de la fecha en la que lo crearon En fin, sabemos, sabemos que en 2019 es el décimo aniversario, por lo tanto, en 2009 ¿Sí? Si es por la fecha de crema ¡Toma! Vale ¿Cómo tú conviertes a un cerdo en un zombie, en un pigman? ¡Cuando le cae un rayo! Vale, lightning Vale ¡Toma! ¡Correcto! ¡Bueno! Vale ¿Cómo conviertes? Siguiente Vale ¿Cuál es el mapa llamado? ¿Qué? ¿Cómo se llama este mapa? ¡Batton Presser! ¡Batton Presser! ¡Este es! ¡Toma! ¡Batton Presser! ¿Quién intenta ir a Marte? ¿Qué? ¿Quién intenta ir a Marte? ¡Elon Musk! ¿Elon Musk? ¿Elon Musk? ¿Elon Musk? ¡Ostras, pues sí! ¿Sí? Vale ¿Vale? ¿Many artists have died in the shades? ¿And so no per your clue? ¡25! ¡No! ¡Toma! ¡Ah, pues no! ¡32! ¡Ahí va! ¡Que me ha llevado al principio de todo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Esperate, espérate! ¡Que yo lo conseguí! ¡Vale! ¡32, seguro! ¡No, no, no! ¡Ah, votaste a mí! ¡Te pedo a mí! ¡Te pedo a mí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy! ¡22! ¡No! ¡27! ¡Oh, qué listo soy a la primera! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! Dice, ¿cuál es la voz del actor que hay detrás de Poe en Kung Fu Panda? ¡Venga, hombre! ¡Venga, Jackie Chan no! ¡Jackie Chan no! ¡Jackie Chan tiene mucha pinta porque, claro, es de... ¡Es de karate! ¡Ponte Jackie Chan! ¡Ponte Jackie Chan! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Ah, pues no, pues no, eh! ¡Pues no! ¡James Bond! ¡Jack Black! ¡Oh, Dios! ¡Jack Bond! ¡Jack Bond! ¡Jack Black! ¿Qué dices, Tina? ¿No? ¡No, no, no! ¡Se ha emocionado! ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¡El Rick is love! ¡El Rick is love! ¡Toma! 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 ¡Hey, Michael! ¡Hey! ¡No, mierda! ¡No, no os metáis en hey! ¡Use, Michael! ¡Hey, Michael! ¡Hace un lado un poco, ¿no? ¡Vale! ¡Eh! ¡Vsao que girar! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Dónde está Sidonia? ¡Eh! En la isla de Ma En Sidonia está en Bulgaria, 100% ¡No! Está en la isla de Ma Está en la... ¿De Ma? En Hawái ¡In Ma! Sidonia ¿De Mars? ¡Está en Mars! ¡Está en Mars! ¡Está en Mars! ¡Barr! ¡En la isla de Mars, Sidonia! Última pregunta, ¿cuál es el nombre real de Notch? ¿A mí te gusta el... El yogur de Mar Sidonia? ¡Muchísimo! ¿De Notch? ¿Notch? ¡Marcus! 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 ¡Marcus Perso! ¿Y por qué le pone Notch, tío? Esta pregunta es trampa ¡Correcto! ¿Cómo me meto? ¿No me dejo meterme? ¡Correcto! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ya va! ¡No me dio esto! ¡Para abajo! ¡Y última prueba! ¡Prueba número 12! ¡Eh! ¿Quién se unido? ¿Quién se unido? ¿Quién se unido? ¿Quién se unido? ¿Mira el chat? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ay, sorry! Lo siento, pero esto es demasiado difícil O demasiado fácil Este es el primer mapa que yo creo ¿Quién es el botón? ¿Quién es el botón? ¡Uh! ¡Vete! ¿Fight me? ¿Cómo que fight me? ¡Claro que quiero fight yo! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Míralo! Y dame algo para que yo me pueda poner el equipo ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pelea! 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 ¡Revéntalo! ¡Revéntalo! ¡Pero quítalo lo de encima! ¡Toma! 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 ¡Que no muere tío! ¡El oracle este! ¡Toma! 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 ¡Muérestes ya! ¡Pero! ¡¿Por qué no se le... ¡Tienes un botón en la mano! ¡Míralo! ¡Tiene un botón en la mano! ¡Suelta el botón! ¡Suelta el botón! ¡El ola! ¡Ey! ¡No muere tío! ¡No muere! y esto se puede poner en bedrock y si en bedrock donde 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 hombre un montón este pedazo de mapa al final hemos nos hemos peleado con el propio que ha estado muy guapo y lo he dicho que espero que os haya gustado reventa el botón del canal de manu y de kiron o sea de tina en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós chao adiós